Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una Conquest Normal en Latinoamérica Esta vez estoy probando la rata Porque le van a hacer rework Entonces voy a ver Por última vez Que tal era Y para después hacer un análisis A ver si Que cambio en la rata, si para bien o para mal Igual ni siquiera sé que le van a cambiar Por ahí escuché que el 1 y el 2 Pero no Que va a stunear algo así pero nada más Martín explíqueme que le van a cambiar amigo Ay no sé No sabes El 3 va a stunear si le pega Yo sé que el 3 tira 3 4 4 bellota Ahora va a tirar 3 solamente Y si le pegáis las 3 a un solo jugador Lo stuneáis O sea si estáis de cerquita le voy a pegar las 3 y voy a stunear Y el 1 que ya tampoco va a poder sacar crítico No Porque ahora solamente tiene una bellota Que no me acuerdo que hace Y le pusieron el dash De 65 pies Y antes de cuánto era 55 no 30 creo No sé Era pequeña 65 más largo es un básico Es lo largo de un básico 55 entonces Bueno Pero ahora para con los dioses O sea si toca yo un dios para Y por ahí De 20 a 40% de slow Si de 20 a 40% de slow El 2 Ahora es como el 2 de Chak Y pega Pega 6 por ticks Y quita protecciones Y el ulti es el mismo ulti Pero cuando cae Hacen a top Como Silvana LOL O sea le pusieron CC por todos lados O sea que Pasa de no tener CC A tener CC ya En todo Porque en ese momento No tiene CC Pues nada Yo el dash creo que stunea Y ya No más nada Salgo un Glade No Deben estar en las mismas De derecha Si la están haciendo Las de derecha Yo estaba haciendo Todas esas bichas Esto es como una Como una midcam No No Bueno no se cuanto estoy dando ahora Pero 80 80 90 de oro El ya gastó su cooldown Yo tengo todo Dale Yo también Y tengo Fuzzy man Podemos pelear acá Si vienen Si están muy tocados Voy a guardar el 3 y el 1 Vení vení No puede 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 ¿Qué pasó? Él se dejaba Dilo ¿Por qué? Eh Te di quieto Te laggeaste No está Estaba stuneando Me pudo Ah Te hicieron un poco Labora espiritual ¿Puedo ganker izquierda? Si, si, si ¿A quién? ¿A quién? ¿Cuál sea de los dos? Eh La batalla Antes la batalla Antes la batalla Cuando llegue la batalla Ah Ah ¿Qué pasa? Ah ¿No? Ah No, acá No. Vamos a ver ¿Qué pasa? No, acá No. ¡Puérgare! No, acá No. ¿Qué pasa? esta perdida la nueva stage que linda la rata esta, que linda la rata esta me recuerde un poco a martin te digo claro que te recuerdas a nirei, salud a nirei que me esta bien cuidado estoy corta y queda mala, no tengo nada practicamente no se murio todo calculado puedo gankar ya, a ver si se lo puedo bailar porque tengo meditacion en 2 dale dale en 2 si te quedo, te quedo mira pero matalo, ahora que no te lo hiciste sale a esta escena porque atero no uso eso la primera vez que la han hecho el perro no le va a pegar enserio no ya le van a matar al perrito uy creo que escucha a Izzy puede ser no tengo miedo cuidado hijo en ese si, si llego bueno ahi se este hay una estrada se se Voy, voy, no me importa nada Uy Martín, no llego Creo que ellos están en mi camp o que? Fueron para el speed Uy LOL Ay falla el uno, pues nada más WTF Entró ella de nuevo Uy LOL, eso es el low Uy lo falla No entiendo nada No entiendo nada Yo no sé que estaba haciendo esto Pero Yo creo que me estabas jalando para el medio Me estabas jalando para el medio No, porque le han hecho el rework a la rata Pernicus debe estar Llorando Y Dibia Si, Pernicus y Dibia Marico y todo lo que tenia que hacer Era ponerle Lash inmunidad ¿A quién? Eso era todo lo que tenían que hacer Devolverle los 7 dash y ya Es más, cuando tenia los 7 dash igual no Ah, me tumbaron el... Ah no, me lo tumbaron No, si lo piquéan mucho Es más, tío Voy a bachar No Pero mira como a pokea a esta rata Parecen nirei Están missing, creo que van para medio Parecen los insultos de Pérrez Uy LOL LoL, que pensaba si hace rato el me había pedido el azul Pobre Kumbakarna, viste Kumbakarna Ese ya se ha olvidado invisible Ok, yo pensé que se había puesto invisible No le importó nada Esa ya la conocía yo, esa es excusa Dale, dale, dale Uy, está por acá, dale, dale Azkak, Azkak No, 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 no hay que salir Susano está yendo a Athena y Isis también Y se vació Apolo Retreat! VINELANE! Uy, Coco mira ese gank, más bueno. PUSH! Ok, be right back anytime! Me va, que hago! Jeje, tengo un big down. Bueno, no hay nadie. La opal. No, no importa. ¿Qué tengo aquí, qué tengo aquí? ¿Eso me pego? Si, lo que tira es el que se teletransporta, deja un DOT. Bueno, voy a mirarlo al laopal Laopal es la que vuelven los básicos todos grandes Mira, mira, mira el... Es Apollo Cuidado Y mi Skadi Ah, está muy lejos No No, no, no No, no, no Mira que el perro te ve No Rampage Hey, ustedes saben que hacen las otras bellotas Por ejemplo, la... La topas... La blanca es tu nea Cuando pegas dos veces a la misma persona con un dash La verde es la que cura Y la otra es la que cuando te tiras el 3 y le pegas queda como... Como si fuese una granada O mejor dicho una mina y explota al ratito Y hace mucho daño pero es muy difícil de pegar Uy No Y las de la derecha tienen la pasiva en el segundo tier de penetración Y las otras de cooldown Pero de slow Penetración... Ah, no, sí, sí Ah, no No sé, atrevan velo ahí Que cosa Que te están dando a ver La tier 2 de la derecha y de la izquierda tienen una pasiva Patena para medias ¿Cuál es la de la derecha? La de la derecha... Derecha... Cooldown Izquierda 10 de penetración Ah, no me he hecho Tu torre izquierda está bajo ataque Ok Tu torre izquierda está bajo ataque Ahí viene Manolo Yeah Te va a salir Cuidado a la Tena La Tena para medias juego También va Polo Cuidado Que me llamaron a donde pasó Pero pide Pero fue muy rápido Uh, ok No No, Loki Cuidado Oh, no, ¿cuál me ha hecho? ¡Se mató! Otro punto es para los buenos chicos Los enemigos están en contra Cuidado que no está Loki Está en mi cielo Probablemente va a llegar al medio Mamagüevo Madriga se va a dar... Nooo Cuidado que no está Loki desgraciado Esto Atraque a Bitlyle Estoy muy desgraciado Atraque a Bitlyle 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 Hey, ¿qué se le montaba esto? Critico Va a ser como... Va a ser como Pernicus que le montaba el... 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 Ops Ops Jajaja Un ulti Salió una de derecha acabando de salir Ahí está Isis Atena, mira Apolo Llego yo también Está lento Oh my god, el Spirit Ball Ok, se puede ver Jajaja En serio Qué bueno soy, Dios mío como le pedí a ese title al Surge Nooo Aquí hay otro canto, como los machos Nooo Hija de mil conches de tu madre hiciste mierda Nooo Super 20 Nooo Ah, ya está Vixx tiene sobre en mi Ok, vete, salvate por el sobre de Vixx Jajaja Por lo menos no me robaron él Hay que es Andermed No 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 ¿Cuálшь? Hola Si Hola Nico Pero hay que tirarle Ahí voy Morí por eso Joder como pega esa vaina Joder No veo el crack a nadie Pase de estar Uy, qué asustó Me asustaste... ¡No! 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 Susano sin cc Dale Golchiri Voy a gankear derecha Mañana no me pierdo la partida que va a ganar el driver Me adelanto Yo también la voy a ver en vivo Espero que el internet sepa verlo en vivo Ya se revuelve Uy creo que lo ha matado el bluestone No Uy eso hubiera sido épico ¿Viene alguien? Si, 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 si Estás lento, papurri Que linda la rata Ojalá, ojalá lo que le hagan a la rata sea para mejorar Porque a mi me gusta como está así Es que todo lo enfocan al competitivo Y también pueden haber 10 para que no se divierta como este Ok No, pasa esta nube ¿Pasa esta nube? ¿Qué? Ok 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 jajaja ah, si quieren la don quea, ¿no oyeron? jajaja LOL Listo ítem Loki, Loki está cargando el ulti Uy, me fallo Fallo yo el ulti Podemos caer este delicto de aqui Coño a la madre, estaba en la mitad Yo puedo bailar a Susano, tengo a él Ok, yo no se que hizo ahi, eso si me sorprendio What the fuck What the fuck Osea ya va ya ya El tipo lo puede tirar despues igualito Nah huevona Osea lo digo porque le metemos CC Pensaba que eso le contaba el combito Huevona ese bien estao pez huevona Eso le sacaron nerfeo, ayayayay Me recuerda a Velona Los primero como dos años para hacerle nerfeo Ok, pero que lo ve bien nerfeando Y a mi nunca me ha gustado mucho Victor mira como aplaude a este Un ulti de Loki Uy, se murio Uy, se murio Uy, se murio Luego de... de crítico que compro Los voladores en camino A hacer pill no a matar Igual si no podía hacer pill ahi Uy Uy Igual si no podía hacer pill ahi Uy 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 No Pero porque se rin Pero me da como ganas de agarrar y mirar cada Veljota antes de que las cambien No Por favor nunca juegue ranked Una vez Solamente va a haber una Veljota Si por lo mismo pues Amigo Bueno amigos Esto fue Esto fue Esto fue Racta Tosk Va medio hora Va medio hora Ajá Lo que Más bueno Eso fue Que, que, que Que Pn ya ha confirmado como Uy Uy error Se me fue a empezar el Gigi Si Pn ya ha jugado mejor A Tarbani sin Daos Jajaja Bueno un saludo a todos los que vieron en este video Recuerdenle me gusta porque me gusta cuando les gusta Y cuando Cuando te cae oficial eso Osea son puros mexicanos ahora verdad Uy si Cuidón Ya deja que se despide el video Ah perdón Estas viendo acá Despidemelo tu Híctor amigo Chao